¿Sabías que el 31 de julio de 1843 en este templo de San Felipe Neri se casó Don Benito Juárez y Margarita Maza? Bueno, pues si quieres saber esto y otras cosas más te invito a que veas la siguiente nota. Uno de los más notables monumentos coloniales del siglo XVII en Oaxaca es el templo de San Felipe Neri, cuya edificación dio a principios de 1633, cuando llegaron sus fundadores bajo la dirección del presbítero Don Juan de Aragón, quienes organizaron desde Europa la Pío Unión o Concordia en 1661. Pero la persona quien impulsó realmente la construcción de este oratorio por haber solicitado y obtenido la autorización del Papa Clemente III allá por los años de 1728 y 1729 fue el presbítero Don Juan Saenz de Leiva, Cantabrana y Zorrilla. Sin embargo, la construcción formal comenzó hasta 1733 y se terminó 40 años después en 1773, fecha en la cual se consagró y se dedicó a la Virgen del Patrocinio y desde luego al fundador de esta congregación, San Felipe Neri, cuyas imágenes están colocadas en el altar principal, una obra de arte de primera magnitud en donde sobresale el más puro estilo de la churriguera mexicana, un estilo arquitectónico español de la época barroca. La fachada está construida de cantera verde, es un vestigio del plateresco del siglo XVI, aunque la construcción en general es del estilo barroco. En la parte central de esta fachada aparece en bajo relieve y en cantera amarillo San Felipe Neri, con boneta y libre en mano, que hoy en día ya no se alcanza a distinguir, tal vez por la acción del tiempo o por la destrucción del hombre, ya que este templo sirvió de evaluarte durante las guerras civiles. A esto se debe, quizás, que los nichos de la portada estén vacíos. Sus retablos interiores, en donde se hallan pinturas de Juan de Paez y Agustín de Santaella, son para admirarse. La planta es de una nave con cúpula y crucero, es decir, está dispuesta en forma de una cruz latina. Sus torres se terminaron en 1803, el mismo año en las cuales fueron bendecidas, y puede decirse que hasta esa fecha terminó su construcción, en cuyo interior existe un panteón con 10 sepulcros, en los cuales yacen los cuerpos de los sacerdotes y fundadores de esta orden. Esta iglesia está ubicada en la calle de J.P. García, Esquina Independencia, justo a una cuadra del Zócalo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MFM Televisión Informó, Joshua Ramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!